Y ahora, un poquito más adelante muchachos, un poquito más acá Abasando, abasando, más acá Por el enemigo David Alba, un abrazo a mi pata, mi brother, mi causa Y nos vamos a la trampa Aquí está la voz de Juan de Tania para todo el Perú Y para Cosi a su pieza Se pusieron las pilas Mirarte a los ojos es una maldición En tu vallos me miras a pasar de tu traición Y no sé qué hacer Estoy desesperada No importa lo que digas Me guías tu amor Mátame sin compasión Sufro mucho en tu traición Eres malo, muy malo Ya no quiero más dolor Mátame sin compasión Y agonizo sin tu amor Eres malo, muy malo Ya no quiero más dolor Oye mi amor, eres muy malo Mátame sin compasión Y te traiciono Mátame sin compasión Rosario Rosario Bueno, muy malo Para la gente de Rioja Mirarte a los ojos es una maldición Por tus mentiras a pesar de tu traición Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Estoy desesperada Estoy desesperada Estoy desesperada No importa lo que digas Me guías tu amor Mátame sin compasión Mátame sin compasión Y agonizo sin tu amor Eres malo, muy malo Ya no quiero más dolor Mátame sin compasión Y agonizo sin compasión Y agonizo sin compasión Eres malo, muy malo Y ya no quiero más dolor Mátame sin compasión ¡Pues ay que olvides! ¡Pues ay que me vienes! ¡Ahora sí Tu carisma ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Y la palma que suena, la palma que suena arriba Como es posible la mano para arriba, sube uno Esoteca Reventón, el lugar que lo tienen todos con clase y todo Mirarte a los ojos es una maldición Creo en tus mentiras a pesar de tu traición Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer Estoy desesperada, estoy desesperada No importa lo que digas, mis días, tu amor Mátame, mi compasión, sufro mucho tu traición Eres malo, muy malo, ya no quiero el dolor Mátame, mi compasión, mi agonito, sin tu amor Eres duelo, muy malo, ya no quiero el dolor Mátame, mi compasión, mi compasión, mi compasión, mi compasión, mi compasión, si te lo hiciste ¡Así!